Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a este su canal, bienvenidas a un video más de limpieza. Yo sé que sus videos les gustan mucho, así es que después espero que disfruten este limpiando conmigo mi casa completa. El día de hoy voy a tratar de limpiar y también organizar un poco las gavetas de mi casa, porque como ya se los he mencionado, son una de las cosas que siempre me cuesta mucho mantener organizadas. Entonces el día de hoy eso es lo que voy a estar haciendo, voy a estar limpiando. En esta ocasión comencé con mi sala, ya saben ustedes, a veces comienzo con mi sala, otras veces con mi comedor, con mi cocina, con mi cuarto, con el baño, siempre comienzo diferente. No tengo como que un orden específico, sino que pues, no sé, depende de cómo me sienta y de cuán desordenado esté en los lugares, pues así es como yo comienzo. Y el día de hoy comencé con mi sala, que como ustedes pudieron ver, le estuve dando como una sacudida a mi sofá y estuve ordenando los cojines. ¿Por qué? Pues como ustedes están dando cuenta, no quise guardar por completo los cojines azules, porque me gustaban demasiado y me hacían mucha falta en mi sala, entonces los estuve sacando y creo que se ven muy bonitos la combinación de azul con rosa. I've got this feeling, I'm feeling you could be the one, I see no reason, why I should ever let you go, I don't wanna wake up, if I'm dreaming, because you know I can't get enough, of this feeling you're giving me, I don't wanna wake up, I don't wanna wake up. Como ustedes pueden estar viendo, yo estoy utilizando el líquido que compro en el Dollar Trick que más adelante les voy a estar mostrando más de cerca y estoy utilizando periódico en lugar de trapitos de microfibra o de servilleta porque pues he podido conseguir periódico y pues yo sé que con el periódico se limpia mucho más rápido y mucho más fácil los vidrios, los espejos, entonces pues ahorita estoy muy contenta porque pude conseguir periódico y eso es lo que estaba utilizando. ¡Gracias! 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 Y pues bueno, aquí les voy a estar dejando chicas los productos que estoy utilizando en esta ocasión para limpiar mi baño, el producto de la señora Mayers, de Mr. Mayers, ese pues lo compro en el link donde compro la mayoría, no todo, sino la mayoría de productos de limpieza, ellos siempre tienen unas promociones bastante buenísimas, si quieren revisar de lo que les estoy hablando les voy a dejar el link acá en la cajita de descripción, ellos tienen un paquete que si tú compras por ejemplo un total de $30, ellos te envían 5 productos gratis, entonces si a ustedes les interesa esa promoción les voy a dejar el link en la cajita de descripción, también les quiero recomendar este líquido, se llama Fantastic Bleach, es buenísimo, buenísimo para el baño chicas, para la ducha, para el toilet, porque pues lo limpia bastante bien y bastante rápido y no tiene un olor tan fuerte pero pues ustedes ya saben que pues esos olores a mí me marean y me ponen un poquito mal por eso casi no los utilizo, pero este es bastante bueno una de las áreas que necesitaban bastante cuidado y bastante atención eran las gavetas chicas las gavetas de la cocina y del baño, entonces en esta ocasión lo que yo estuve haciendo fue sacando todo lo que yo tenía en las gavetas, revisando lo que necesitaba y lo que no necesitaba pues lo ponía aparte para pues ya deshacerme de ellas y estuve sacando un montón de cosas chicas no sé por qué guardo tanta cosa que no necesito a veces, pero pues al final quedó todo mucho mejor organizado y se ve pues mucho mejor ¡Suscríbete al canal! 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 campers, el área donde yo pongo los pañales de Angelito, entonces eso es lo que está haciendo ella ahorita, también me recoge todos los zapatos, me ayuda a recoger la ropa sucia que haya dejado por ahí por allá, también aproveché que estaba organizando las gavetas y estuve organizando la de ella, en la primera gaveta es donde siempre guardo su ropa interior, sus calcetines, entonces también estuve sacando algunas medias que son de frío y que ya no las va a utilizar y si me preguntan dónde estaba Angelito, Angelito está en la cuna, van a estarlo viendo durante el vídeo que pues Angelito está allí en la cuna, pusimos alguna música y pues él se entretiene mucho, aparte con el carrusel de la cuna se queda ahí pues esperándonos a que sus mujercitas terminen de limpiar su cuarto. Como les digo es muy muy importante y creo que es mucho más fácil pues sacar todo lo de las gavetas y pues ir depurando de a poco, ir seleccionando con mucho cuidado lo que sí necesitamos, lo que sí utilizamos y pues lo que no, regalarlo, donarlo o pues ya botarlo, pero eso es algo que yo les recomiendo mucho hacer, yo me imagino que muchos de ustedes lo hacen, pero si son como yo que les cuesta mucho mantener una organización en las gavetas, pues les dejo este vídeo para que se motiven un poquito y vayan a abrir esa gaveta que casi no les gusta abrir porque no se podía cerrar de cosas que uno tiene, a mí me pasaba eso con una de las del baño, por eso fue que comencé a hacer esta depuración, pero ya todo quedó pues mucho más ordenadito y organizado. ¡Gracias! 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 La cocina chicas es el lugar que más me gusta limpiar, ya se los he dicho también anteriormente, ya se los he comentado que lo que más me gusta a mí limpiar es la cocina, no sé, es la parte de mi hogar que más disfruto limpiar, más disfruto ver pues ordenadita, olorosa, limpia, entonces pues aquí es donde sí me tardo quizás un poquito más entre lavar trastes, acomodar los trastes, limpiar la estufa, limpiar ahora que tengo isla, pues limpiar la isla, son muchas cosas que uno tiene que hacer chicas en el mantenimiento de la casa, pero díganme si yo no que uno lo disfruta y yo sé que pues ahorita se acerca el día de las madres y quizás en ese día nos van a consentir mucho y pues vamos a sentir como que todo lo que hacemos por nuestra casa vale la pena y si no es así, pues también tenemos que sentirnos que vale la pena porque pues estamos manteniendo nuestro hogar, donde están nuestros hijos, nuestro esposo, que cuando llegue del trabajo sienta rico, llegar a una casa que huela bien, que esté ordenada, pues yo creo que a todos nos gusta estar en un lugar aseado, entonces como siempre se los digo, esos videos no son para decirles cómo hacer las cosas, no son para enseñarles mi casa, la casa que tengo, porque pues yo sé que tengo una casa, soy muy bendecida por tener la casa que tengo, no tengo la casa más lujosa, ni tampoco tengo la casa más grande, pero yo soy feliz con mi casita chicas y estoy segura que muchos de ustedes así también lo son, con su casa grande, pequeña, nueva, remodelada, yo sé que cada una de nosotros somos felices y agradecidas con Dios por lo que tenemos y pues este video es solamente para eso, para motivarnos unas a las otras de que pues sigamos haciendo nuestro trabajo de amas de casa, que lo estamos haciendo muy bien, pero yo sé que a veces amanecemos y como que sentimos ganas de estar acostaditas y está bien tener esos días de descanso, pero al siguiente día hay que comenzar otra vez la rutina, hay que comenzar otra vez los trabajos de la casa y si tú no sientes esa motivación, pues para eso son estos videos, para que te motives a levantarte y limpiar tu hermoso palacio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dios nos permite. y nos presta vida. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Gracias. 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 Y nos vemos en el próximo video.